Salve a mi hijo, hasta su camisa está cortada con tijeras señorita de mi hijo, todo su cuello está toda una marca, morado está su cuello señorita de mi hijo, yo quiero justicia señorita. Pide a los médicos que salven a su hijo luego de que lo encontró en el hospital Daniel Alcides Carrión en la unidad de cuidados intensivos malherido. Según explican los familiares de Abel Vilcapoma de 23 años que ingresó de emergencia junto a una mujer, sin embargo de ella no se sabe nada. Mi hermano se encuentra en cuidados intensivos y ahora los médicos nos piden para poderle sacar una tomografía y nosotros no tenemos las posibilidades para poderle sacar, pero mi hermano era sano y yo quiero que se haga responsable la chica, con ella ha estado, incluso la chica le ha trasladado acá al hospital Carrión y la chica ha estado acá, ha estado con un policía y el policía lo ha dejado ir a la chica, ¿por qué lo ha dejado ir? Él no tenía por qué dejarle ir a la chica, él debería detenerle a la chica, pero le ha dejado ir señorita y nosotros no tenemos esas posibilidades. ¿La joven es su pareja? ¿Quién es la joven? La joven era que era su enamorada de mi hermano, pero han ido al hotel, han descansado, mi hermano era sano. Lloran por la salud de Abel que al momento no tiene un diagnóstico exacto, pero su condición es bastante delicada. Los familiares del joven han acudido a la comisaría para denunciar el hecho, pero no se lo permitieron. Ha sido así mi hermano y ahora está entre la vida y la muerte mi hermano, nosotros queremos justicia, que se haga por la chica y no nos quieren ni recibir en la que hacemos una denuncia, ¿por qué? ¿por qué le dejan ir a la chica? Y ahora mi hermano se encuentra en cuidados intensivos. ¿Cómo está? ¿Y la joven dónde está ahora? No está, se ha ido, el policía de acá del hospital que lo tenía, lo ha dejado ir señorita. ¿A quién ha ingresado tu hermano? Mi hermano ha ingresado aproximadamente la una de la mañana acá al hospital cuando nos han llamado. La familia del joven agredido pide la ayuda de un abogado para esclarecer el caso, porque refieren que fue un intento de homicidio, al igual que se dé con el paradero de la persona que lo vio por última vez. Intensivos, o sea que mi hijo no reacciona, nada está entre la vida y la muerte está mi hijo señorita, quiero que se haga responsable la chica por mi hijo señorita.